Acaban de tener un evento con el candidato Cordero y pues un muy buen evento en el cual nos tocó asistir a la comida muy incluida de todos los delegados y también aquí en este evento maravilloso en el cual pues se fue a reventar en el Centro de Comisiones Copacabana. Quisiera que nos dijera qué impresiones tiene de la presencia del señor, qué impresiones tiene de lo que dijo y de la simpatía de su capital político. Bueno evidentemente Ernesto Cordero es un hombre preparado, es un agente de las más valiosas del partido, por eso ha decidido participar como precandidato ahora y después candidato por el apoyo de los panistas y creo que es la mejor opción que puede tener el panismo de México, el panismo a efecto de refrendar la presencia de la república. Por eso lo apoyamos, estamos con él, es un hombre que trae toda la capacidad y la experiencia ya en funciones de gobierno en las dos secretarías que ha estado y creo que lo ha hecho perfectamente bien y cuenta además con el apoyo de los panistas y creo que el reconocimiento del presidente Felipe Calderón que es fundamental para ganar la presidencia. Cosas muy importantes que nos acaba de señalar señor, que en el cual pues esto va a permitir que la democracia se enriquezca y que este es el único partido que está presentando la alternativa de un proyecto con varios candidatos. Entonces eso demuestra que pues está permitiendo pues tener una democracia más abierta. Pues ya para avanzar, esto va a permitir de alguna forma pues combatir en el discurso, no solamente sobre la realidad, en caso de que él sea elegido candidato en la presidencia, seguir con la política económica, seguir combatiendo la criminalidad, seguir con el crecimiento del país. Hay una cosa, a nivel internacional, mundial, se ha hecho reconocimiento que el presidente Calderón tiene un plan económico que aunque todos los países están en crisis, México pienso que es estable. Sí, desde luego. Evidentemente, como bien te comento, Ernesto Correro cuenta con la capacidad, mantuvo cuando fue secretario de Hacienda, de estabilidad económica del país, a pesar de que en otros países hubo mucha crisis, el país se mantuvo estable, no hubo esa crisis que se padecieron en años anteriores y en ese sentido creo que ahí está el reconocimiento que debemos hacerle a un hombre que hoy aspira a la candidatura presidencial y que puede ser un gran presidente de la República. Necesitamos nuevamente que el PAN gane la presidencia porque se ha demostrado en 11 años que han cambiado algunas condiciones en las que miles y millones de mexicanos padecían y se han dado algunas situaciones de bienestar social con los gobiernos panistas. Cosas muy importantes. Señor, por último, pues algún mensaje para redes, no solamente Televisión Chupancino, sino para todo lo que es Europa, Estados Unidos y Canadá, que las redes son una explosión tremenda, arriba de un millón de gentes, algún mensaje de Navidad, Año Nuevo y del trabajo que usted como delegado, pues viene haciendo muy importante. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos iniciando año, evidentemente debemos felicitar a todas las familias mexicanas, desearles bienestar durante todo este año y salud, que es lo principal. Y en ese sentido, el mensaje a los panistas es que no nos equivoquemos en la elección del candidato, que necesitamos un candidato fuerte y este considero que es el resto por dentro. Muy importante, señor, lo que nos acaba de decir. Voy a por último su nombre y cargo para gente que no ve fuera. Bueno, en estos momentos participo como militante activo del Partido de Acción Nacional en Acapulco, Vuelta a Cuba García, servidor. Gracias.